Marcelo Leonard, destacado guionista y encargado de secretos en el jardín, la teleserie nocturna de Canal 13 se fue empicada en contra de su propio canal. Los motivos, el horario en que se transmite la teleserie. Pero yo también, claro, me daría lata que fuera tan tarde. Los horarios siempre influyen en las cosas que se presentan en la televisión. Entonces, claro, es fome que no estén contentos con los resultados. Intrusos. Una guerra sin precedentes es la que liberó el guionista Marcelo Leonard, quien manifestó en su cuenta de Twitter todo su repudio en contra de su canal, luego que la ex estación del Angelito decidiera dejar secretos en el jardín en la segunda franja del horario prime. En contra de la desafortunada programación de secretos en el jardín. Orgullosa del trabajo, perplejo por el criterio programático. ¿Lo dije y qué? Es que esas no son decisiones que toma uno, pero obviamente es fome porque es súper tarde. Pero yo también, claro, me daría lata que fuera tan tarde. Me pasa que me habría gustado algo muy personal. Yo me imagino que aquí hay una estrategia laboral y comercial y un montón de cosas. Fuertes declaraciones que continuaron, pues el escritor apagó el incendio con benzina y en un periódico local continuó con la polémica. No es una teleserie para darla desde las 11.30 hasta las 0.20, que es lo que está durando el capítulo. Es una serie de primera franja que en estos momentos está mal programada. Es una teleserie que es de intriga que se da cuando la gente se está comenzando a dormir. No tiene ninguna posibilidad en ese horario. Bueno, un horario quizá un tanto complicado que hay que de repente incentivar y hacer que la gente lo vea, pero está bien. Yo la he visto un par de veces y a mí me encanta. Entonces igual es fome que no todo el mundo que uno quisiera que la vea la pueda ver porque no todos trasnochamos. Para mí cabecita habría sido más coherente que termine una para que empiece la otra. Y uno sigue con la costumbre de ese horario y como que es la hora de acostarse y el cuento de buenas noches, se acabó el libro y empezamos otro. Reclamo del encargado de la teleserie que además se le uniría a la baja sostenible de sintonía que vive Secretos en el Jardín. Y es que en sus inicios el espacio de ficción debutó con un prometedor 24 puntos de rating. Números que poco a poco se diluyeron llegando este martes a un escuálido 12,5. Las teleseries son caras, creo que el elenco es bueno, creo que han trabajado con muchas ganas porque me lo encuentro en el pasillo. No sé si desperdiciando, lo que pasa es que son opciones que toma el canal. Pero claro, yo creería que tal vez otra hora la verían más personas, que es lo que no quiere. Pero al horario que la dan, yo tengo entendido que le va muy bien. Tiene un muy buen rating para la hora en que la dan. O sea, están contentos. Son distintas formas de ver un mismo resultado. Los horarios siempre influyen en las cosas que se presentan en la televisión. No es lo mismo algo a las 10 y media que a las 11 y media. Es lógico. Todas las personas que trabajan en la tele entienden un poco eso. Sí, sí, influyen. Entonces, claro, es fome que no estén contentos con los resultados. Es muy probable que sea el horario. Pero eso tampoco nunca se sabe. Es tan mágico en ese sentido. ¿Será que en Canal 13 vive una crisis con sus teleceres nocturnas? Lo que pasa es que se vuelve por la temática, seguramente por la violencia que pueden engendrar algunas de las secuencias. Obviamente yo creo que no es para poner a las 9 o 10 de la noche. Creo que retirarlo un poquito es más adecuado para que nadie en un momento dado se sienta dañado con una historia que de verdad es como la vida misma. Declaraciones sin filtro de Marcelo y Leonardo que encendieron la polémica. Pero es el horario que en definitiva tiene la parrilla de Canal 13. Yo no sé si es cierta esa molestia, pero obviamente el producto se valora. Hay gente que determina en qué momento del día tiene que entrar en parrilla. Y es un producto que tiene su precio, es un producto caro. ¿Será este un grito de auxilio o finalmente, Secretos en el Jardín no logró reeditar anteriores éxitos?